¡Feliz y viva México, señores! Que acabamos de pasar las fiestas patrias y que me la pasé súper bien. Algo de frío, como verán, malita en la garganta. Aunque no llovió ese día, el 15 estuvo muy bueno en la Ciudad de México. No llovió y estuvo padre, pero ayer nos cayó una tormenta y aparte ha estado haciendo un poco más de frío. Por eso cuídense mucho del clima que va a estar cambiando, cambiando de tema. Algo les voy a comentar, que últimamente la gente se ha estado peleando mucho, ya no se peleen, señores. Traten de dialogar, no estar con los enojos, porque últimamente la gente se ha estado peleando mucho y tratar de estar... ¿Por qué es? Porque se me vino a la mente que varias discusiones hay en el Twitter y que se dicen que... Ah, no, pero me refiero si es por la luna. Hubo luna llena. Fue luna llena el viernes y el sábado. Y aparte se alinearon todas las energías, pero últimamente la gente se ha estado peleando mucho y se enoja. Y aparte andan muy celosas o celosos y traten de calmarse. Acuérdense que lo mejor de la vida es convivir y la base de cualquier relación amorosa es la confianza ante todo. Ya no se peleen y veo que una reconciliación muy importante entre dos artistas que últimamente se han estado peleando mucho. Bueno, vamos a... ¿Qué gire la ruleta, no, Miguel? ¿Qué gire? Yo digo que gire. Claro. ¡Cielo! Money, 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 dinero. Jennifer López, que últimamente ya están diciendo que ya se va a casar. Ahora sí que está más guapa que nunca. Ahora sí se reinventó totalmente. Acaba de estrenar también esta película que yo la veo que va a ser candidata al Oscar el próximo año. O sea, su película definitivamente va a ser una de las mejores en cuestiones. se llama Estafadores de Wall Street y ella es una de las mejores artistas y aparte cantante. Y ahora sí yo creo que ya se dedica en cuestiones de casarse con Álex Rodríguez que está súper enamorada. ¡Ay, qué bueno! Y aparte Álex... Bateador de poder. Álex es un guapo. Sí, súper guapo. Y aparte la quiere mucho y la procura que quiere tener más hijos. Ella ya lo comentó y que lo más seguro es que ya la vamos a estar viendo teniendo más bebés, pero con un alquiler de vientre que ella utiliza mucho el mar, fíjate, que ella cuando siente muchas las energías negativas, Jennifer López, como es ella va al mar y se limpia completamente o si no, límpiense con agua de sal o agua, sal en grano para limpiarse de todas las energías negativas que últimamente hay muchas. Muchas. Que gire la ruleta. Que gire. Ahora me vine muy grande. Venga. Muy orange. Orange. El canelo. ¿Qué pasa con mi paisano? Arriba Jalisco. El canelo que ya ahora sí ya tiene pelea para el 2 de noviembre que viene siendo con un ruso. No va a repetir contra ese cuate, ¿no? No, siempre no. Siempre no. Es otro nombre y va a ser el 2 de noviembre que es un ruso que va a tener que subir de categoría como 8 o 7 kilos más el canelo para subir a esa categoría de este ruso. No, el canelo. Definitivamente el canelo veo que viene ganando. Aparte, el ruso como quiera está muy bien preparado, pero el canelo está en su mejor momento. 29 años, las ha ganado todas, va a tener que subir de peso, pero es muy disciplinado. Acuérdate, cuando tú eres muy disciplinado siempre llegas al éxito y constantemente, pero el canelo la viene ganando en el céntimo o noveno round por no campo. Y eso que se va a poner fuerte. Ya veremos, ya lo dijo Moni. Ya veremos. Hay que apostarle un dinerito al canelo. Que gire. Que yo creo que... Que gire. Pero que gire. Mira la Pau. La Pau, un rubio que está ahorita de gira por Estados Unidos que se acaba de caer en el escenario, si vieron que se cayó. No vi. Sí, se acaba de caer en el escenario. Parece que fue el viernes o el sábado, pero siempre que te caes, amigos, es de buena suerte. Mucha gente dice es que me caí, Moni. Es que ya te van a dar el trabajo o te va a llegar un dinero extra. Y Paulina se cayó en el escenario. Eso significa que le va a estar llegando más dinero y aparte va a tener más éxito en cuestiones del disco nuevo y la canción nueva que acaba de sacar que me encantó la controversia que saca con esta canción. Pero la trae pegada y aparte muy enamorada de este muchacho que tiene como 24 años. Dios, mándame uno igual. Y tiene 24 años el novio nuevo de Paulina que realmente yo creo que ahí... Fíjate que el amor siempre llega en el momento preciso y no importa la edad. Simplemente la química que tienes y Paulina ahí se ve completamente que tiene mucha química y que va a estar muy enamorada y que próximamente la vamos a tener aquí a la Pau. Bien. fuerte la Pau. ¡Que gire pues la ruleta! ¡Que gire! Salma Hayek. Salma, arriba Veracruz, señores. Salma Hayek que acaba de venir, que acaba de estrenar también una serie en Netflix y una película y te das cuenta que es una de las mujeres más trabajadoras en cuestiones de artista y en México y en Estados Unidos y que yo la veo que va a estar ganando varios premios internacionales que también va a estar catalogada en cuestiones de los Óscares pero quiere tener más hijos. Es que ella es muy amorosa, Salma y aparte es muy buena gente y ella definitivamente va a estar rompiéndola toda en todos los sentidos y va a seguir creciendo que está siendo muy buena pareja con este Eugenio Derbez en cuestiones de producción y ahí te ves que... Y con Billy Robsart, ¿no? También en la serie. También en la serie. Que le va a seguir pegando. Salma es súper guapa que estaban diciendo que se estaba divorciando del súper millonario francés pero no. Ellos también súper enamorados. Bueno, venga aquí quiero entrar a la familia, Salma. Un cuñadito. Cuñadito. Qué bonito verde. Mira qué dice ahí Luis Miguel. Como dice arriba Luis Miguel que todo el mundo está diciendo que si no va a ser la segunda serie, la segunda temporada de la serie. Sí, definitivamente la va a sacar la segunda serie que se reinventó otra vez. Ahora se dejó a Las Canas en Las Vegas. Ahí te das cuenta que le han hecho muy bien los 49 años que tiene Luis Miguel y que sí va a sacar la serie. Que va a sacar unas cosas súper importantes que ahora sí realmente vamos a saber dónde quedó la mamá, dónde está, qué fue lo que pasó de que fallece. O sea, va a estar muy interesante la serie y Luis Miguel que está muy enamorado de la corrista que yo creo que sí va a ser papá ahora para finales de año. ¿Ah, sí? No, es que se reinventó. No, ¿tú qué nos puedes decir que es íntimo amigo tuyo, Luis Miguel? Pues ya no tanto. Ya no tanto. Amigos, los quiero con el alma. Acuérdense que... Gracias, Moni. Dios me los bendiga. Cuídense mucho del clima. Prendan una veladora, recen. Cuidado a los demonios andan sueltos. Gracias, Moni. Vamos contigo, mi bebabet. Hoy, hoy, canta. Hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.